Nada me trae más felicidad que tratar de ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad. La gente piensa que al final del día, un hombre es la única respuesta. En realidad, un trabajo gratificante es mejor para mí. Sufrí una bulimia incontrolable, si se puede describir así, y también una sensación de no servir para nada, de ser inútil, de no tener esperanza alguna, de haber fracasado en todo. No soy una figura política, soy una figura humanitaria. Siempre lo fui, siempre lo seré. Ser una princesa no es tan bueno como parece. La familia es lo más importante del mundo. La vida es solo un viaje. Tengo todo lo que quiero, solo quiero que alguien esté allí para mí, sentirme segura y protegida. Me gusta tocar a las personas, es un gesto que me nace naturalmente. No es premeditado, brota del fondo de mi corazón. Lucharé por mis hijos a cualquier nivel, para que puedan alcanzar su potencial como seres humanos y en sus deberes públicos. Me gusta ser un espíritu libre. A algunos no les gusta eso, pero así soy yo. Quisiera asegurarle a toda esa gente que me ha querido y apoyado durante estos últimos 15 años que nunca les voy a decepcionar. A los 19 años, una siempre cree estar preparada para todo y que sabe lo que se va a enfrentar. Me sentí obligada a actuar, bueno, cuando digo actuar, me vi obligada a salir y hacer mis compromisos y no defraudar a la gente, apoyarlos y amarlos. No me llames ícono, solo soy una madre tratando de ayudar. Es preciso que alguien que posea una vida pública pueda dar cariño y afecto a las personas, hacerlas sentir importantes. Mi padre me enseñó a tratar a todos por igual y espero que William y Harry sigan mi ejemplo. Yo no sigo un libro con normas. A pesar de todo, soy afortunada por haber encontrado mi papel. Tengo plena conciencia de ello y me encanta estar con la gente. Creo que hay mucha gente que no quiere que sea reina y con mucha gente me refiero en la institución que represento porque han decidido que soy inaceptable. Me gustaría ser la reina en el corazón de las personas, pero no me veo siendo reina de este país. Si alguien que precisa de mí me llama, voy a su encuentro, no importa donde esté. Sé que puedo dar mucho a esas personas carentes, por un minuto, una hora, un día o un mes, y es eso lo que quiero hacer. La mayor dolencia que el mundo sufre actualmente es el mal de la falta de amor. Quiero entrar en una habitación, estar en el hospital con los que está muriendo o en un hospital con niños enfermos. Quiero sentir que se me necesita. Llámame Diana, no princesa Diana. Realiza un acto de bondad al azar, sin esperar recompensa, con la seguridad de que un día alguien podría hacer lo mismo por ti. Realiza un acto de bondad al azar, sin esperar recompensa, con la seguridad de que un día alguien podría hacer lo mismo por ti. Los brazos de una madre son más reconfortantes que los de cualquier otra persona. Haznos saber en los comentarios si quieres una segunda parte de estas grandes citas de Lady Di, y también sugerirnos otros personajes famosos de los cuales podamos hablar en este canal. Recuerda comentar, compartir y darle me gusta a este video. Nos veremos en una próxima oportunidad.